Bueno chicos, bienvenidos a una mega rampa creada por el señor Vale, no está creada por nadie, está creada por papito Ay, pero que, vamos a ver, avísame que has puesto, de verdad, a mi este creador no me cae bien No me cae bien, tío, es que llego y ya me está matando, loco Cuidado, pitupito No me la lies, eh Que yo voy en son de paz Madre, madre mía Madre mía Qué bonito Es como una mega rampa cara a cara Eh, no lo sé, tiene buena pinta Son 23 puntos Y no creo yo que esto se coja Estás muerto Cara de tonto Nah, es que cose juega muy mal siempre Acabas tú, te matas SNF, juega bien Pero qué tipo de persona eres, tío Pero qué tipo de Os digo una cosa importante Otra persona seguramente se hubiera salido de la actividad Pero yo confío en la remontada Confío en ¿Qué no me hago NF? Y bueno, si me hago, pues oye Mala suerte Una vez que se gana Otra se pierde Y otra no sabe ni empezar Con el mismo Con el mismo Es quien va a chupacabana Que lo que sea Ay, Dios mío ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces a ese pobre hombre liándosela? Ten un poco de compasión Qué mala persona, eh Qué mala persona Ese Huele un poquito por aquí Rarete Pero bueno, no pasa nada Porque para Rarete Está tía, no De verdad Que voy último Tener un poco de compasión Es que no tiene nadie, tío Va Liármela ¿Qué estáis esperando? Joder No, al final me tengo que abrear Porque, tío Voy último Es que voy último Y me la están liando Ya me dirás tú ¿Para qué me la lían a mí? ¿Qué beneficio tienen? Vamos a ver Es que no tienen Esperaros Que creo que me toca El coche rampa Lipao rampa 36 chupa cámara Se llama esta carrera Lipao rampa Chupa cámara Se llama esta carrera, chicos Creo que de momento No me he topado Con ninguna persona De verdad Todo chupa cámaras Todo chupa cámaras Asquerosos En fin, la vida Voy a beber agua Porque Me está dejando seco esta carrera De verdad Me parece asqueroso Pero asqueroso De verdad Yo Os digo una cosa Os voy a decir Una propuesta Que no sé si os gusta Hace poco Hice una crew nueva Crew 3 ¿Vale? Si queréis Expulso a todo el mundo De la crew ¿Vale? Y solamente Meto A suscriptores Que sepan jugar De verdad Es decir Estará por privada Yo Contactaré contigo Por Instagram Bueno Tú Contactarás conmigo Porque si tengo Contactado contigo Pueden pasar 3 Y después de eso Pues Te aceptaré Y jugarás Libremente Incluso Podemos hacer Un grupo En Instagram ¿Vale? Para jugar todos Nada Es que yo Yo soy tan desgraciado ¿Qué está diciendo? Así que soy tan desgraciado Que intento chocarlos Y no los choco De verdad Nequejam Se ha revenado No, no, no No, no, no No, no, no Dios mío Que temazo De verdad Let's go Joder Luego cuando grabo El segundo vídeo Digo Vaya No tengo ya voz ¿Por qué será? Hombre Normal Si estoy haciendo aquí El payaso Normal Bueno Atención Voy penúltimo Tenemos aquí Al antepenúltimo Delante Vamos a intentar Mejorar la posición Bueno El último está bien No está muy lejos La verdad Ojo ya Nah Esta carrera La remoto Pero aún así Me da asco Que todo el mundo Me la lie Que todo se choca En contra mí En fin Cuidado No sé por dónde viene ¡Ay! Es que tío De verdad Es que Es que No sé cómo explicártelo Te lo explicaría Pero es que A la vez que te lo explico Te estoy pegando Tío No puedo explicártelo Como persona normal Joder ¿Cómo? A ver A ver A ver ¿Cómo te explico yo esto? Allá vamos Tú estás viendo La calzada Es decir La carretera Lo ancha que es La estás viendo ¿No? ¿Y por qué tienes que ir Por donde yo voy? Es que no lo entiendo Que también A ver Una cosa Tú también puedes decir Cosi Pero es que Eres tú el que vas por mi carril No, no Perdona Yo voy último Y tengo preferencia Es decir Tú ahora mismo vas primero Y seguramente no quieras chocarme Ha habido contacto Ha habido contacto Y no de amor Amor Vanido De esa mujer ¿Cómo? Nah, ya voy Último otra vez No me apartaba Porque confiaba en ti Si me la hubieras liado Te hubiera convertido En papilla De nutria Cabeza de nutria Que tienes la cabeza Como el pito de corto Tú te imaginas Tener el pito igual de corto Que la cabeza Mirad Os digo una cosa Quien tiene el cuello largo Es porque la tiene larga Os lo dice una persona Que tiene el cuello largo Bueno, me va La tengo normal En fin No voy a No digo Bueno, a ver Normal me refiero Que tengo mi Mi cuello Mi Ya me entendéis No es normal Es el tamaño Esta escapadora Escapadora no Esta cementera Porque hace cemento ¿Sabes? Por eso se llama cementera Porque hace cemento ¿Cómo se llama A la grúa Que coge Coches No a coches En fin Palacio ¿Quieres ser de palacio? Ojalá te caigas Es que De verdad Das asco Tío Das asco Hermano No sé quién eres Pero das asco ¿Quién es? Eh No sé si era Martín Pero bueno Que me da asco Tío Me da asco Me da asco Es que me da asco Es que me da asco Él Su nombre Su coche Y su cara Es que no se lo que se Imagina Es broma Pero es verdad No sé cómo os explico esto Vale Tenemos aquí Al noveno Al octavo Incluso Creo Que al primero ¿Te imaginas? Es que como me la he liado Un camión pincho Lo doy por muerto Madre mía Me la llega a liar a mí Ese hombre de esa manera Y te digo una cosa bro Lo expulso de la crío Pero vamos Instantáneamente Es que paro el vídeo Le expulso de la Pero porque todos Llevamos el mismo camión Pero que es esto Yo no quiero llevar El mismo camión Que el tío este de atrás Estúpido De verdad Que asco ¿Habéis visto Qué buena persona que soy? Que lo deja Hasta incluso pasar No te la quería liar bro Pero es que tenía He tenido que coger Un poquito la curva Así de lado Porque digo No sé Que la ve el pincho Y ahora se lió Se lió la de Dios Nada, nada Aquí no pasa No meto tres Estoy demasiado fuerte Nada, nada Yo pena No siento por nadie No siento por nadie Como nadie siente por mí Pues yo tampoco Esto es así Ella me quiere Pues yo también Yo también le quiero No, al revés Ella no me quiere Yo sí que le quiero Pero en fin La vida es así Mira Si me adelanta un coche de rampa Yo por mi Relazo Salud Chavales Voy quinta posición Podemos ganar esta carrera Ojo, cuidado Se pone el señor Chupa cámara Delante Mira No sé si lo que he dicho Ni delante Ni detrás No tiene Mirar que la carrera Se podría pasar En los mismos puntos Es decir En un minuto Te podrías pasar Pasar la calela Uy Este que verde Lo veo Lo veo Lo más verde Que la lechuga Uy Perdón Se me ha ido El coche Se me ha ido El coche ¿Viste? Pues voy a saber Cómo se me va a ir El coche Ahora Prepárate Prepárate Que has dejado ahí Pero no pasa nada Yo te quiero Este creador De verdad Que para mi Es Madre mía Magistral Venga crack Vale Yo te voy ganando Lo tonto Cuidado Aparta Si no quiero morir Replay Replay Más segundo O sea Tengo que intentar liar Se viene por el equipo Que no En verdad No se la quería liar Pero Era asustarle Digo Si se va contra mi Se me ha quedado La cara de almorra Me imagino Que cara se me ha quedado Parezco Que me he puesto botox ¿Pero que es esta wea? Loco Yo no querría este carro ¿Qué dice mi pana? Loco ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gente Que te ha dejado El maletero abierto Loco Nana Es que si se estampa Uno contra mi Ya me dirás Tú Si no he chupacámara Y voy yo por un lado Que parezco Las cosas de palacio Que van despacio Imagina Mira Ya sabía de donde yo Salía el hombre palacio De las cosas van despacio Se lo he visto Que va muy despacio ¿No? Que bonito Que bonito Se intenta meter bajo mi camión Pero este tío ¿Qué quería? Ver mi pelo Porque es que no hace falta meter la paz De la longitud Lo ves hermano Me quedan 10 puntos de control Esta carrera aproximadamente durará 20 minutos Si no Me acuerdo mal Pero bueno No pasa nada Cuidado que me he dicho La mamá La mamá Que te vio Dejo un día Que cabezón De como ha salido de ahí Dios mío Me ha hecho más años Que el día en el que Eh Chavales Chavalas Quinta posición Seguimos como siempre Bueno como siempre No Hace un minuto y va Ay que bonito Ay que bonito Replay que va delante Para que me la espalda Muy cuarto Nada si yo gano Esta carrera Es que antes de entrar en la meta Apago la play Nada es broma chicos No lo voy a hacer Así que Eres Eres un Pinche cerdo Puerco Que se baña en barro Pedazo de cerdo ¿Sabéis por qué no? Porque lleva el coche rosa No por nada Pero eres un cerdo Pero un cerdo Bien la mitad Que son negros Sí Pero tú eres rosa Tú has mutado Tú has mutado Ahí Ahí mute tu cabeza Voy a matar a alguien Chicos Voy a matar a alguien No lo quería decir Últimamente Si os dais cuenta Me quejo muchísimo En las carreras Pero es que es para menos ¿Sabéis? Dejarte es una cosa Que libera energías Hormonas Esto es cuando te haces una En fin Sigamos con la carrera Sigamos con la carrera Sigamos con la carrera Salud Vale Me has hecho un paseca De contra mí Y te digo una cosa Bájate el coche Le parto la cara Y luego Me la compongo yo La mía ¿Sabes? De los guantazos Que mando Vaya Aquí la falta coches turbo Y moto El caddy Bueno diría que sobra Pero es pasable Entonces No me quejo Yeah 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 Superman Me refería a mí Sí Es que yo a veces Tengo poderes De Limpiar al ano Cojo el coche Y te limpio al ano Kelvin Roll down Kelvin Oh my god My English is perfect Hermano Nada Paso de caerme Es que tío Paso de caerme Es que me niego Con esta mierda de coche Que va para todos los lados Menos para el que tienen Ya todo el mundo Ah eres un cerdo Ah Así Pues cháfame Cháfame Los vídeos de tiktok Si es que mira El coche va recto Mira, mira, mira Mira, mira Si parece Parece Mi primo Cuando va en bicicleta Por primera vez Que me va a todos los lados Me llega Es que No Ahora os lo digo en serio Yo creo que es verdad Que se chocan contra mí Adrede tío Ya ¿Por qué ese hombre No me ha esquivado Sabiendo que aún Se podía poner en contacto ¿Por qué? Porque quiere chocarme Qué gracioso, ¿no? Ah, sí, de verdad Que es todo muy gracioso Sí, de verdad Me interesa otra cosa Sí Ay, yo les quiero Y agradezco que estén en la carrera Que jueguen Que los disfruten A ese no le he tirado Vamos Yo iba por aquí Se ha querido meter por el lado Y he hecho así Para esquivarlo Tranquilo, tranquilo Que no me conviene Esto Está mal hecho Ah Qué guay Madre mía Me ha encantado su ayuda Esa ayuda que me acabas de dar Ha sido como una mierda Como la que he cagado Antes de empezar el vídeo Así que imagínate Este, no sé por qué Me parece que quería ser Superman ¿No? Pues va a volar un poco Cogía tu cabeza ahora mismo Y la exprimía En el exprimidor que tengo De naranjas, tío A ver qué poco jugo Te puedo sacar de esa cabeza Que me tienes de menudo Al menos No me lleves Va, ya está Ya está No voy a insultar Insultar, eh Bueno, tampoco es insultar ¿No? Pero Me meteré Con la persona Que se choque contra mí Madre mía El que me iba a ayudar Se iba a chocar Si es que yo sabía Yo sabía que no iba a ser una persona Normal Iba a ser el tío En fin Yo de verdad Que creo que me voy a comprar un delfín Lo voy a meter en la ducha de casa Y yo creo que nunca jamás Se hará la mejor Pero lo voy a tener siempre Vayándose conmigo Muy bien, tío Muy bien Muy bien Juné Quédame, Juné Joder ¿Qué queradme que eres? Por primera vez No me la lias Mira ese Ya como me espera Ya como me espera Pero ¿Por dónde vienes? Madre mía ¿Por dónde venís? Que casi me mató Y yo quería que se me mató Cuidado 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 Con este camión pincho Vale, chicos El primero Vale El primero es el que hemos visto Que iba con el coche rampa No lo esquiva Porque digo Bueno, en algún momento Se irá hacia un lado No El tío iba haciendo drifting Por el carril Por el carril contrario ¿Y por qué es por el Contrario? ¿Por qué es por el contrario? Porque Normalmente en España Se circula por la derecha Pero ese hombre Circulaba por la izquierda De tal forma Que no 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 Cuidado Cuidado Vale, se mata Aquí cogemos el medio Para no tener que ir desviado Viene un camión de autobús Otra vez ¿Qué asco me está dando? Me pica la oreja Me rasco Me rasco la otra Que me parece broma Pero me pica todo 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 A ver Lo que más rabia me ha dado De esta Mega rampa Versus cara a cara Ha sido el principio De la carrera Cuando Solo se dedicaban A chocarse Contra mí Ya sea de ld o de mentira Por lo demás Ya sabéis que Tranquilo No puedo Pero sí que es verdad Que cuando juguéis conmigo O yo que sé Intentar no ser Tan tontos Conduciendo Por favor Que tampoco Es tan difícil Ir por la derecha Y ya está ¿Verdad? Hablando totalmente En serio No es difícil O lo digo yo No es difícil Vale Eh 18 de 23 Joder Dios Es que esto No sé Me quedan Un 3 Bajada Esto Esto es La pota Cuando Empeza la carrera Digo 23 puntos Uala Como mola Creo que era lo peor Que he hecho En la vida Pensar que los 23 puntos Iba a ser poco Me cago muy bien Vale Ese es el vehículo Que se supone Que me va a tocar ahora Se supone Vale 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 Corre Corre Uy Se me está quedando Sin velocidad Uy 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 Espera Espera Que raro Uy Uy Que rarito Que no me ha chocado Porque hay un punto Ay que me queda una bajada Bueno pues vamos a reventar A lo que viene ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah vale Que eran los dos Que Vale Perfecto Justo los dos Que quería chocar Eran los que iban Juntitos de la mano Parece que se están Besando la boca Ahí Ah tú un poquito Más de la lengua Perdón No te he visto Me has cargado tarde Bro Hermano Vas tercero ¿Qué quieres? Está la meta aquí Fua tío Tengo que tener un moco aquí Que yo creo que lo saco Y un volcán de erupciones Más grande que mi moco Eso seguro Chavales Tercera posición Se le han liado al pobre hombre Ay 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 Mieow Hombre La verdad Que de ir En la posición once Que hemos empezado Pero pasa que se ha salido gente Ahora vamos en la tres Bueno Hemos mejorado Eso es lo importante La actitud Yo sabía Que tú no podías acabar Sin chocarme Yo lo sabía Jejeje Jeje El resto Nos hacemos una manuela Bueno escucha Que da uno de los suyos Se intentaría Y mal con hadas Pero bueno Sígueme 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 Que a lo mejor te espero Pues nada chicos Ya sabéis Tenéis mi Twitter MixtamiGrew También tenéis mi canal de Twitch Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós